Y quiero saber si en su casa están listos Quiero saber si están listos Tucumán está listo 3, 2, 1 Este raper está ha ido 1, 2, 3, estoy haciendo todo lo que quiero Y a toda la gente sabe que esto es divertido Estos raperos tienen habla contra mí Pero ven en el partido Si Nachito soy el descendido Que volvió con pelotas No Oh 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 Hasta los españoles, ey, yo, como Messi metiendo los goles. Este no cumple los roles. Este solo tiene un role. Este no me jode. Que me traigan más nachos, lo como con guacamole. Puta. Sigo. Sigo. Esto te gusta, blow. Sigo. 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 Nunca dijiste que vos descendiste ni que no te ganaste este lugar. Así que rapia como CD de maricón de mierda y deja de llorar. Cuánto tiempo más me quieren dar en la hora de chancu. Cuánto tiempo me quieren dar a mí, pero solamente me hago sospecha. Cuánto tiempo me quieren venir con este flow que te matas y te acecha. Cuánto raperos voy a mandar para la salida, tranquilo que la tenés derecha. Ay, Dios. Ahora sí, hijo de puta. Tiempo. Tiempo. Es un crack. ¿Era mi favorito de Argentina? Tengo que hacerlo. Mi favorito sería Woz y Trueno. Cacha también, pero no sé. Serían los tres, en fin de todo. Y sí, sé que este video es muy cortito, pero si como ya se ven voy a ir al All Stars, bueno, trataré de hacer todo lo posible por ir y grabar un vlog que quede, pero precioso. Por lo tanto seguiremos reaccionando a estas batallas que la verdad son muy buenas, en serio. Y bueno, no me quiero expandir más. Simplemente quiero hacer una vibración a este minutazo de Trueno. Y conmigo será. Hasta un próximo video. Y ya saben, All Stars, noviembre. Chao. 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 Gracias por ver el video.